Hola chicas y bienvenidas a otro miércoles Mary Kay Sé que muchos de ustedes lo estaban extrañando Sin embargo, no había tenido el tiempo de poder asentarme y grabar los videos Los tenía preparados hace algún tiempo Pero no había tenido el tiempo de sentarme realmente y poder compartirlos Hoy les voy a compartir una mini reseña y swatches De las sombras en crema que tengo en mi colección de Mary Kay Y el día de hoy les voy a compartir las que tengo en este momento en mi colección Para que ustedes puedan ver cómo se ven los colores Y si quieren probar de pronto esta fórmula También les voy a contar un poquitito mi experiencia con ella Así que si estás interesada en saber todo O por lo menos toda mi experiencia con estas sombras de Mary Kay Entonces quédate a ver este video El nombre de las sombras en caso de que las quieras buscar por internet En Google o lo que sea, se llaman Mary Kay Cream Eye Color Ese es el nombre Traen .15 de onza en cada uno de estos pequeños potecitos Y los que puedo ver en línea en este momento Tiene solamente 6 colores Yo tengo varios colores, los compré en la primavera Y sé que en la primavera o cuando vamos cambiando de estación Ellos van agregando diferentes colores Algunos de edición limitada, otros de línea regular Sin embargo, los que puedo ver en este momento Es que en línea hoy tienen 6 Básicamente les voy a leer lo que dice Mary Kay Y les cuento mi experiencia antes de mostrarles los swatches Pero Mary Kay dice que esta fórmula suave, cremosa y duradera Se desliza suavemente los ojos Dura hasta 10 horas y se puede aplicar en varias capas Para dar un color más notable Y a la vez mantiene una sensación ligera Puede usarse sola o como base preliminar Debajo de las sombras con minerales de Mary Kay Las sombras individuales También se seca rápidamente No se transfiere Sin aceites ni fragancias Clínicamente aprobado para irritación de la piel Y alergias adecuadas para pieles y ojos sensibles Ostalmológicamente probado Y adecuado para usarlas con lentes de contacto Es decir, que estas sombras Básicamente todo lo que dice Mary Kay Es cierto No puedo decir que nada no sea así Si vos por ejemplo Sos una de esas personas que querés usar una de estas sombras Para ir a la escuela Te podés comprar un color súper clarito De pronto un doradito Un color champán El color que vos quieras Ahora van a ver los swatches y demás Y de pronto utilizarlo en una capa sola Con el dedo en todo el párpado Suficiente Te da como algo extra O sea, te pones eso Y un poco máscara de pestañas Y es como que cuando te ven las personas Se ve como, no sé Como algo súper sutil Pero agradable Sin embargo tienen colores oscuros También lo podés utilizar en colores oscuros También y metálicos Como por ejemplo el día de hoy Lo tengo aplicado en capas Es uno de esos colores Creo que es violet No estoy segura Les voy a dejar el nombre en este momento aquí Si quieren ver un tutorial de cómo lograr este look Déjenmelo saber Tiene una color tattoo incluida Pero de pronto no sé Les puede dar alguna idea De cómo utilizar estos colores O si quieren ver tutoriales Únicamente con sombras en crema Y algunas de Mary Kay Déjenmelo saber Con gusto se los comparto Ya que tengo looks Para cada una de estas sombras Porque siento que Cada vez que quiero usarla Me gusta tener Aunque sea un look Al que vuelvo una y otra vez Sin embargo Lo pueden utilizar como yo En varias capas Como dice Mary Kay Y no se llega a ver nunca Como acartonado Ni se demarca Todas las arruguitas Ni nada Es decir Se desliza perfectamente A la piel Y se absorbe Al punto de que Se ve 100% natural Aunque le pongas 3 o 4 capas Se ve más oscuro Pero de todas maneras Se ve natural A comparación con las Color Tattoo de Maybelline Que yo sé que salen Solamente 6 o 7 dólares La mitad del precio de estas Sin embargo Cuando la vas aplicando En capas Siento que se va Como marcándote Todas las líneas Que tengas en los párpados Y se ve no tan natural Como las de Mary Kay Sin embargo A mi me gustan Las de Maybelline No estoy diciendo Que sean malas Simplemente estoy marcando Una de las diferencias Y por el cual Muchas veces recurro A las de Mary Kay Por encima De las Color Tattoo Aunque estas sean Un poco más caras Otra de las cosas Que quiero mencionar Es que realmente No necesitas primer Pero si sos una De esas personas Que tiene los ojos Super O sea Los párpados Super grasosos Entonces quizás Quieras ponerte un poquito Del primer de Mary Kay Sin embargo Es totalmente opcional Si las usas como prebase Para las sombras en polvo Te das O sea Realmente no hay límites Para la cantidad De looks Que podes hacer Y es una de las maneras Por lo menos En las que yo me siento Más creativa Especialmente con los colores Más oscuros Como el azul Como el verde Realmente se pueden lograr Looks hermosos Déjenmelo saber En serio Si quieren ver Looks de pronto Un poco más coloridos Para la primavera Usando estas sombras En crema Lo único que les quiero decir Y esto es como una advertencia Porque realmente no es malo Acerca del producto Pero la parte de atrás Por ejemplo Acá dice que esta se venció En enero del 2015 O sea Estamos en febrero del 2016 Las sombras Una vez que se vencen Realmente cambian la textura Empiezan a cambiar La fórmula Y no son No son De la manera En que yo las describí Son sombras en crema Pero se empiezan a asemejar Más a las color tattoo Es decir Que son un poco más gruesas Se notan por encima del párpado No se absorben perfectamente Por la piel Y si se pueden utilizar Les puedes poner unas gotitas De setting spray O les puedes poner Unas gotitas de aceite Y si se pueden utilizar En todo el párpado Sin embargo Sin embargo Les quiero mencionar eso ¿Por qué? Solamente para que no se las olviden Si es que las compran No se olviden de utilizarlas seguido Para de esa manera Aprovecharlas Antes de que se venzan Y además Porque cuando ustedes vayan A comprarlo con su consultora O con quien sea Que les venda los productos Pueden chequear En la parte de atrás Dice claramente La fecha Es decir el mes y el año En que se van a vencer Y pueden estar atentas Si de pronto no comprar Un producto que está A punto de vencerse Y de pronto no sé De pronto puedan conseguir Uno que tenga Un poco más de tiempo Para no tener que apurarse A terminarlo O tener que lidiar Con que se venza Y tratar de cambiarle La textura Para que funcione Estas son las mejores Sombras en crema Que yo he probado Hasta ahora Lo único problema Es que cuando se vencen Como en este caso De todas maneras Las voy a usar Porque las adoro Pero se puede utilizar En pocas capas Porque siento que Cuando vas poniendo capas Es como que se empiezan A descascarar un poquitito Lo cual no es culpa Del producto Es culpa mía Por haberme olvidado De ellas Así que ahora sí Las voy a dejar Con los swatches Tenía muchas más Las compré todas juntas Pero las he ido Terminando poco a poco Y ahora sí Cuando me termine Por lo menos Dos o tres más Espero poder comprar Colores nuevos Y divertidos Como para la primavera Pero de todas maneras Estoy tratando De terminar las que ya tengo Así que las dejo Con los swatches Realmente no podría Recomendarles más Una fórmula perfecta De sombras en crema Y siempre recomendarles Que les chequen La fecha de vencimiento Para asegurarse Que ustedes puedan disfrutar De este producto De principio a fin Sin tener que preocuparse De agregarle ninguna clase De gotitas Ni de productos Para hacerlas funcionar De la mejor manera Si sos nuevo al canal Te invito a que veas La serie de videos Miércoles Mary Kay Te los voy a dejar Por acá arriba Espero que te gusten Que te interesen Y si no te interesa Acerca de productos Mary Kay El canal tiene Muchos otros videos Así que te los voy a dejar Obviamente puedes chequear El canal Hay más de 800 videos Que espero que te sirvan Déjenme saber Si quieren ver los tutoriales Con esta sombra Les mando un beso muy grande Bendiciones a todas Como siempre Gracias por siempre Gracias por el apoyo de siempre Y nos vemos en la próxima